De regreso a Foro Colegial, hoy estamos compartiendo con la doctora Gladys González, catedrática de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez, sobre un interesante proyecto que quiere darle más herramientas, nuevas herramientas en cuanto al uso de las computadoras y el internet a los agricultores en Puerto Rico. Y esta es la segunda fase de este proyecto. Y le preguntábamos antes de irnos a la pausa a la profesora, ¿qué sucedió durante la primera fase? Sí, durante la primera fase, Mariam, nosotros preparamos los presupuestos y se preparó un programa de computadora para que los agricultores lo puedan usar y ajustar los presupuestos a su propio negocio. Aparte de eso, ya le dimos capacitación a un grupo de agricultores en la región cercana, a los pueblos cercanos a Luquillo. También ahora durante este mes, la próxima semana, en junio de 2010, vamos a estar visitando Vieques y allí vamos a estar capacitando como parte de este proyecto a un grupo de agroempresarias y también agroempresarios que nos han pedido que necesitan esta información. ¿Cuál es la dinámica de estos adiestramientos? O sea, ¿ustedes identifican a los agricultores que van a participar? Anteriormente me dijo que hay aproximadamente 17 mil agricultores en Puerto Rico. Tal vez no puedan impactarlos a todos, pero ¿cómo es el proceso? Sí, nosotros al finalizar este proyecto esperamos haber impactado aproximadamente 400 agricultores y agricultoras en diferentes partes de Puerto Rico. Como lo hacemos es que el Servicio de Extensión Agrícola, a través de sus agentes agrícolas, sus oficinas locales, nos refieren candidatos y candidatas, que son personas que interesan, están dispuestos y desean y pueden tomar estos adiestramientos. Pero aparte de eso, que recibimos por referido o por invitación, hay personas que se nos acercan. Una vez conocen, por ejemplo, escuchan este programa, conocen del proyecto, pues nos llaman a nuestra oficina, al departamento, y se nos acercan y nos piden matricularse. Así que tenemos una mezcla de personas que son invitadas por el Servicio de Extensión y personas que llegan por iniciativa propia. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Ya en esta primera fase, las personas que han impactado, cuando ustedes les dan estas herramientas que hacen con relación al presupuesto, al uso de la computadora, que no necesariamente están usando la computadora en su negocio, ¿cómo responden? Sí, estas personas, nosotros, a través de los avalúos que hacemos, formales e informales, pues encontramos que la mayoría de ellos utilizan los conocimientos y las destrezas que adquieren a través de nuestros adiestramientos. Muchos de ellos nos llegan ya a los próximos adiestramientos con una computadora portátil, porque se han dado cuenta de lo importante, lo necesario y lo práctico que es, así que van y la compran. Algunos la llevan y no saben cómo instalar el programa, cómo utilizarla, y se les ayuda, porque empezamos dándole literacia, dándole lo más básico, ¿verdad? Pero nosotros, a través de este proyecto, aparte de que, pues, instamos a todos los que puedan a que la tengan en su propia oficina, nosotros vamos a tener en nuestros centros, en nuestras oficinas de extensión participantes, unos equipos que van a estar dedicados exclusivamente para el uso de los agricultores y las agricultoras, para que puedan hacer uso de lo que les estamos enseñando en los adiestramientos. ¿En qué lugares? Son como unos pequeños centros de cómputos. ¿En qué lugares estarían ubicados? Bueno, nosotros vamos a empezar por tener un gran centro en la subestación experimental agrícola de Corozal. Allí vamos a tener no solamente equipo para que los agricultores y agricultoras accedan al Internet, sino que vamos a establecer un centro de educación a distancia. De esa manera, los profesores y profesoras del recinto pueden impartir enseñanza desde un salón acá en el recinto de Mayagüez y se recibe en Corozal. Uno de nuestros compañeros economistas agrícolas va a estar en Corozal como facilitador para poder ayudar en lo que sea necesario. También tenemos dos centros en Vieques y esos centros los vamos a estar mejorando con este proyecto. Esos son los primeros que vamos a estar haciendo. Aparte de eso, vamos a tener equipo móvil que vamos a estar llevando a diferentes lugares. Profesora, usted me menciona que ustedes comienzan desde lo más básico, en literacia de computadoras, pero ¿cuáles son las necesidades que ustedes han visto que tienen los agricultores? Sobre eso hablaremos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.